Bienvenidos al Flash Informativo Río Negro se Valoriza, un espacio para atender las inquietudes de la comunidad. Yo quisiera saber qué es la contribución de la valorización. La contribución de la valorización es el beneficio que se recibe en una comunidad por la inversión de una obra pública. ¿Yo por qué debo pagar esa contribución? Debo pagar por el beneficio que me genera en calidad de vida, en movilidad, en espacio público. ¿Cuáles son los beneficios de pagar la valorización? Los beneficios son mejoras urbanísticas, mejora en la movilidad, en el medio ambiente, en la calidad de vida, en los tiempos que me demoro de ir de un lugar a otro y en que el municipio de Río Negro va a tener una mejor movilidad y todo el municipio se va a valorizar. Hasta aquí nuestro Flash Informativo Río Negro se Valoriza. Para más información visita nuestra página web www.rionegro.gov.co. Hasta pronto.